¡Hola, Lucas! ¿Puedo usar el muñeco de práctica? ¡Claro! Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres intentarlo? Sería genial. Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. ¡Aquio! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Muy bien! Diría que ya practicaste lo suficiente. Estuviste muy bien. Gracias, Lucan. Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo. Como contendiente, eres de temer. ¡Aquio! 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 Gracias por ver el video.